Música Jamás un pueblo tuvo cosas tan sagradas que defender ni convicciones tan profundas Música De ahí del barrio, él emigró para España y iba y viraba, iba y viraba manteníamos nuestra relación y bueno, un día él llega a la casa y viene para plantearme una idea de que él conocía a una persona que estaba muy interesada en ayudar a las personas aquí acordamos un horario, una fecha para vernos y bueno, nos conocimos, era esa persona y nos conoció Él tuvo un interés marcado en la seguridad de las redes en la transmisión de información de forma cifrada en la protección de datos, en las conexiones entre usuarios y principalmente en este tipo de servicios de conexiones a internet claro, estas cosas de forma ilegal Él era evidentemente un especialista en seguridad informática y en seguridad en redes sabía al detalle los nombres de los algoritmos en funcionamiento de los algoritmos técnicos de protección de datos como transmisión, como hacer una red con redundancia estaba centrado principalmente en lo que es la protección de paseo para evitar ante cualquier problema quizás con las autoridades, contra un problema con la policía se mantuvieran esas redes funcionando cómo conectar dos edificios a través de distintas formas de conexión cuál es la más óptima para que no sea detectable esa conexión pensamos varias formas de conexión a través de láser, a través de wifi incluso a través de una forma una forma de conexión que la señal es muy cercana al ruido ambiental y no es detectable Cuba como siempre ha hecho en ocasiones anteriores cuenta con pruebas que demuestran las actuales felonías del gobierno norteamericano en una gama de acciones ahora con modernos soportes tecnológicos las conversaciones que tuvimos yo lo llevé a la azotea de mi casa la azotea de mi casa tiene una vista espectacular se observa toda la Habana prácticamente un poco de la bahía es lo que no se ve me preguntó si había visibilidad directa de la azotea con la oficina de interés no, de la azotea no hay visibilidad directa con la oficina de interés me preguntó si, un ejemplo si se pudiera conectar en un sistema de antena como las que trajo después que posibilidad de detección habría de esos tipos de sistemas esta es la antena de recesión de los equipos que ellos trajeron aparentemente es una tabla de surf lo cual coincidía por supuesto con el evento de surf que se estaba realizando en ese momento los demás elementos de la antena porque evidentemente esto no funciona solo vinieron camuflados como parte del equipo de producción de firmación de ese evento de surf o sea, se observa un doble mascaramiento de lo que se está haciendo aquí para burlar los controles aduanales y poder traerle una cantidad grande de dispositivos sin... de una sola vez la primera parte un evento de surfing que da la casualidad casualiante de comillas de que la tabla de surf tiene una forma similar a esta como se observa aquí incluso la tabla se le hace un degradado para aparentar un volumen y los hoyos que deben estar como por aquí están tapados con esta calcomanía los raspamos se observa su verdadero color los tornillos irían aquí en su ocasión ya así se puede utilizar claro voy a que acoplarle mover el brazo componentes así separados que no son más que tubos y cosas que como parte del mismo un plan con esta antena y este móvil permite la conexión a través de directamente a través de un satélite un enlace satelital para la transmisión de datos específicamente en este caso los datos se utilizan para navegar en internet esta antena se diferencia de las antenas comunes de televisión en que hay un receptor que es receptor y transmisor al mismo tiempo está enterado con un enrutador que permite enrutarse directamente con el enlace satelital personas o sea son como la sombra de una intención hay un cuerpo detrás de eso entiendes si me estás mandando vienes con esa intención no creo que sea una intención de ayudarme a mí que es la justificación que viene yo vengo a ayudarte a que tú puedas conectarte a que tú puedas colaborar con otros ellos están aprovechando una situación de nuestro país no para ayudar es lo que te decía si tu intención es ayudar ve directo a la autoridad correspondiente quita el bloqueo colabora con de una forma directa pero no mandando como se dice la sombra desde el primer momento yo me pescato que ellos lo que tratan es utilizarme yo no me iba a prestar nunca para una actividad de ese tipo a partir de entonces me convertí en Alejandro para ellos y en Raúl para la seguridad de mi país porque no 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 no